¡Hola amigos de YouTube! Esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy vuelve la serie, pero renovada en 2023. Y sí, estoy hablando de Reconstruyendo Mi Equipo, la serie en la cual ustedes van a elegir los jugadores que yo deba meter a mi equipo. Pero claro, esto tiene que empezar de alguna forma. Entonces, el primer jugador lo va a elegir automáticamente el FIFA Móvil. ¿Cómo? Ya van a ver. Pero primero tienen que suscribirse y activar la campanita porque pronto se viene otra vez el mejorando cuentas a suscriptores. Y tenés que ser sí o sí uno de ellos. Ahora sí, vamos directamente al FIFA a ver con qué nos encontramos. Y tenemos por acá, ahí está mi cuenta, como la ven. Y les había dicho que en la tienda yo tenía un par de sobres por abrir, que son los sobres de los Totti. Ultimate que están viendo por acá, que tiene ganas de... ¿Quién quiere abrir ese sobres? ¿Querés abrir ese sobres con esta pata? ¿Querés abrir ese sobres de los Totti? ¡Hora de abrir el sobres, Cali! Tenés que abrir un sobres. Prepárate, porque el sobres de los Totti te puede salir algo épico. Abrir el sobres de los Totti es difícil. A ver. Y su pata es muy rasposa. A ver. ¿Abrió? No, no abrió. Ok. No abrió. No, 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 no. Abrió 10. Abrió 10.000 FIFA Points. Abrió 4 sobres. Te faltó tocar, te faltó tocar. A ver. Toca. Bien. Perfecto. A ver que sale, Cali. Español. Español. MCD. No. Malísimo, Cali. Malísimo, Cali. Sí, por favor. Muy malo. Muy malo. Ay, qué malo este sobre de la Cali. Lo bueno es que nos van a ir dando estos puntos, que nos sirve una locura. Y voy a abrir dos. A ver, voy a abrir dos de estos. Ya la Cali si va a abrir otro después. A ver. A ver que tenemos Brasil. MCD. Lo salteo. Es Casemiro. Voy a abrir dos más. Se van los FIFA Points de una forma que me dan miedo de verdad. No lo voy a ver, lo voy a saltear. Bueno, mané 108. Nada más. No sé qué hacer con los 108. Y lo demás, estos cuatro sobres, los va a abrir la Khaleesi. Khaleesi. Venga. Le toca. Le toca abrir sobre de vuelta. Sobre. A ver. A ver. Ok. Ok. Es difícil con el pie de la Cali. Ahí está. Uy, casi rompemos todo. Cali. Un último Itotti, por favor. ¿Portero? ¿Del Liverpool 108? 108. No está mal. Muy bien. Muy bien. Se lo agradezco. Ok. No sé qué voy a hacer con eso. No sé qué voy a hacer con esos jugadores. Pero lo que sí sé es que gracias a esos sobres. Bueno, me habilitan un sobre más. Que esta vez sale 3000 FIFA Points. Pero acá podemos abrir este sobre que nos van a dar un jugador. Cali, te pinta otra vez. Ok. Cali, vamos. Ok. Es que me ha abierto Paco Penin de la Khaleesi, básicamente. A ver, dale. Ok. Bien. Otra vez. Otra vez. Me va a rayar toda la pantalla. No saben lo que es la pata de la Khaleesi. Brasilero. ¿Defensa? ¿De la Juventus? ¿Quién es? Ay, qué malo este. Qué malo este, de verdad. Muy malo. Aunque creo que se puede vender, es malísimo. Ahí está. Qué malo. Vendible. Vendible. Vendible 57 millones. Perfecto. Pero no va a quedar de esta forma. Porque el reconstruyendo comienza con jugadores malos, en los cuales ustedes van a ayudarme a dejar el equipo perfecto. Pero para eso tenemos que incorporar el jugador número uno, que va a ser incorporado por el FIFA móvil. Y sí, hay que hacer este intercambio de un Ultimate TOTI 112, en el cual implica sí o sí meter jugadores de 111 GRL. Entonces vamos a reclamar las monedas de lo que vendimos. Vamos a reclamar los cuatro jugadores que van a ir ahí dentro. Y ese va a ser el inicio de esta serie. Después, ustedes van a tener que elegir claramente el jugador que vamos a meter. A medida que pase el tiempo, también van a salir nuevos jugadores, nuevos eventos. Y ahí van a tener que estar atentos. Señoras y señores, primer intercambio del día. Uno de los más difíciles de todos los tiempos. Y ahí está. Señoras y señores, con ustedes, el Ultimate TOTI. ¿Icono? ¡Oh, el Maldini! ¡Maldini! ¡Maldini tremendo! ¡Maldini tremendo! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! Entonces el primer jugador del equipo va a ser este. Un Icono 112. Pensé que iba a ser Ultimate TOTI, pero no. De todas formas, nos viene perfecto. Lo vamos a meter al equipo. El primer jugador es un defensa. Eso está bueno. Lo vamos a poner. Ahí está incorporado. Lo vamos a entrenar. Mejor dicho, le voy a traspasar los rangos de alguno de estos. Seguramente de Mane. A Maldini. Y va a ser nuestro primer jugador, como ven. Y encima tiene 117 de GRL. Ahora sí, las stats. 162 de ritmo. 190 de defensa. 174 de físico. Lo veo muy bien. Mide un 86 alto en defensa. Y así comenzamos el reconstruyendo mi equipo 2023. Habría que probarlo, sí. Pero tenemos un equipo muy lamentable. No me va a quedar otra, ¿eh? No me va a quedar otra que hacer un partido así. A medida que vayamos avanzando en la serie, va a haber mejores jugadores en el equipo. Gracias a lo que ustedes van a ayudarme a comprar o a sacar. Y el equipo va a ser mucho mejor, obviamente. Así que nos toca hacer el partido de esta forma. Está muy difícil para mí. Partido división rival. Partido cara a cara. Es hora de llorar. Es hora de sufrir. Es hora de ver si Maldini se carga la victoria él solo. Ok, por acá tenemos el equipo rival. Perfecto. Un equipazo. Nos pueden hacer 998 goles. Más que nada porque el portero nuestro también es malísimo. Y ahora sí, con Maldini a la cabeza. Todo tiene que salir bien. Let's go. Tres minutos duró mi alegría. Ok, vamos a ver qué pasa ahora. Amigo, si hacía ese gol. Si hacía ese gol. Por favor. Maldini, bien Maldini. Gracias. Gracias por tanto, Maldini. Gracias por tanto. Seguí, por favor. Ay, ay, ay. Me la quitaron. Maldini. Maldini de vuelta. Qué grande. Qué grande. Es que está solo. Es que está solísimo. Estoy mal. Estoy mal. Ayuda. Ayuda, por favor. Ok. 2-0. Está bien. Es que tener todos jugadores de plata te digo que es lo peor que puede haber. Se terminó la primera mitad. Pudo haber sido peor, creo, ¿no? Creo que pudo haber sido mucho peor. Pero claro, ahora me doy cuenta que voy a necesitar sí o sí un delantero o un mediocampista. Y ahí me van a tener que ayudar sí o sí ustedes, ¿no? A correr, brother. A correr, brother. Ay, qué lenteja. Ay, qué lenteja. Mirá vos. Atención, me gusta. Atención, me encanta. Ay, mirá lo que salva. Lo que salva. Es que están muy lentos, mis jugadores. Son lentos. Son lentos. Hay que buscarlo a Maldini. ¿Cuál será? ¿Será este Maldini? No es Maldini. No pasa nada. ¿Este quién es? No sé. Maldini fue. Maldini fue al córner o no. Qué bien. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. No, te la puedo creer. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que salvé de que me hicieron una goleada gigante. Ya si me hicieron el 3-0 ya sería bastante barato. Así que la verdad lo vi bien. Maldini lo vi bien. Ha recuperado perfecto. Todas las pelotas que han pasado por ahí las ha recuperado. Pero nos falta ataque. Así que el día de hoy lo más importante es recuperar en ataque algún que otro jugador por ahí. Con respecto al primer capítulo, déjenme explicarles un poco las reglas de esta serie. Si bien en el primer capítulo no tenemos definido cuántas monedas podemos gastar, les explico que esta serie va de la siguiente forma. Yo hago un partido o dos partidos o tres partidos, deberíamos verlo. Depende cómo salga ese partido, o sea, cuántos goles marques. Son la cantidad de monedas que podemos gastar en un jugador. Como este es el primer capítulo, vamos a poner un presupuesto de 400 millones de monedas. Como para también invertir y poder avanzar en la serie. Porque si no, no vamos a poder hacer nunca dos o tres goles con jugadores de plata. Una vez que ustedes elijan ese jugador, las reglas van a empezar a correr. Pero también las reglas las van a tener que poner ustedes. Así que los voy a leer en los comentarios para que inventemos también las reglas de esta serie. Por si no vieron el reconstruyendo equipo anterior, se los voy a dejar por acá para que sepan con lo que se van a encontrar. Y para que creemos la mejor serie nuevamente y que quede un equipo espectacular. Ahora sí, las opciones de jugadores que van a tener que elegir para que yo compre en el próximo video son las siguientes. Ahí las están viendo en pantalla. Recuerden que también el precio puede variar bastante en los jugadores. Así que ojo por ahí. Porque si eligen un jugador que cuesta 400 millones y el próximo video el jugador cuesta 800 millones. Y no nos va a alcanzar. Así que ojo por ahí. Ahora sí, nosotros nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado este video. Le pueden dejar un pedazo de like porque ayudaría una locura. Y bueno, nada. Espero que elijan bien por ahí los jugadores. Chau, chau.